hola estoy dejando estoy dejando una fortuna perdiendo fortunas en youtube me está enseñando el señor lucas morando como pasar digamos como salir de perdedores ojo lucas con los consejos que te da porque tu es un amigo que no se le hizo comprar ethereum no se que cosa y hubiera ganado plata no no tengo un amigo que vino en el fondo del mar me dijo que hago le dije a estas cosas para no perder tanto y no fue tan mal compró una que ya no existe más 65 mil solana solana vos se la recomendaste no no viene un amigo que la buracán de nosotros que compró todas shit coins moneda de esa de que no shit porque está la torre y está la torre y compra morlaco compra verde no falla el verde no falla nunca es impresionante como como ahora está de moda todas estas cosas modernas de las billeteras virtuales todo pero también hay una argentina que se sigue manejando barraní y si tocando la plata para saben el otro día el billete de 10 lucas por ahí vos me puedes desmentir willy me decían que la argentina es uno de los países más grande del mundo en cuanto a inversión en criptomonedas para escapar del kilombo y todo eso creo que el 25 por ciento argentina tiene un pedacito de una criptomoneda es terrible no más importante además en en la época del kirchnerismo que estaba de moda estar contra eeuu hubo mucha gente joven en serio mucha gente joven que en lugar de comprar dólares como un combate al imperio se decía que las criptomonedas iban a voltear a los eeuu no son las criptomonedas de hecho y de hecho han ganado buena plata si comprase en el kirchnerismo si valía 500 dólares lo que se hizo ahí pero bueno había que arriesgarse bueno hoy es el día del vecino willy es el día del himno nacional argentino hay que recordar que la dice hoy mortales dice y los libres del mundo y los libres del mundo al gran pueblo argentino salud tuviste vecinos conflictivos willy alguna vez vecinos conflictivos yo no necesaria no no muy conflictivo no tengo la verdad que los consorcios en los que he participado gente magnífica yo tengo vecinos uy me hay liceo y claro porteros conflictivos hay cuidado con los porteros conflictivos pero hay vecinos y vecinos yo tenía un vídeo willy el 11 de mayo es el día del himno te confundiste de mes dices cualquier cosa si lo dijiste con convicción yo tenía un vecino que miraba porno a las 3 de la mañana no es terrible eso depende del volumen y si yo escuchaba estaba alto no es terrible yo también tuve un vecino que fue un infierno me terminé mudando ¿en serio? ¿tanto? no te lo juro porque tenía un perro que hacía pis y él había hecho un balcón donde no se podía hacer y me caía orina de piso ¡no! recuerdo el conflicto de Maite y su balcón no, no es que asco que te caiga pide perro un abogado me terminó diciendo el doctor de Alessandro me dijo Maite ¿querés la solución? mudate me dijo no, ¿cómo te vas a mudar? la Alessandro arregló con el vecino claro yo creo que intenté todo chicos hice la vía hice personal tratando de entendernos hice después por la vía judicial la verdad que fue un infierno no, no, no cheche ¿cómo hay que manejarse con los vecinos? hay que convivir hay que ser agresivo de entrada marcar la cancha en una época tenía una vecina que empezó a hacer las ¿te acordás cuando empezaban a hacer esos chats así hot también? sí, claro ajá y a las dotres de la madrugada no, por eso estaba todo el tiempo este, como hot haciendo esos chats ah se soluciona con lo siguiente ¿contratás un patubica? no y le patea la puerta no, no la violencia no no, pero es la única forma vos decís hay que marcarle la cancha por la vía legal demora mucho tiempo ah, sí mucho tiempo esto de mandar cartas de documentos te la rompen te quiere apretar gente, digamos vos Lucas, ¿tuviste vecinos conflictivos? estoy pensando no, no, no no tuve grandes litigios sí, sí, sí alguno que te fumaba ahí que te... no, alguno ruido yo soy muy meticuloso con los ruidos me molestan los ruidos ah, bueno todo el tipo que te arrastra la silla ajá ajá yo tengo o que cambia muebles a la una de la mañana arriba mueve muebles a la mañana no sé no sé limpia, limpia pero no a la dos de la siempre a la dos de la mañana se escucha ¿qué están limpiando hasta ahora? bueno, ahora incluso hay que lavar la ropa después de las doce de la mañana ah, sí, ahora se va a armar un lindo se va a armar un lindo bolón que te digo el lavaro plato el lavarropa y lavarropa además es como el de Homero se mueve, va caminando ah, viste me imagino que el señor de abajo debe ofenderse cuando lo usa usted como Arnoldo Kicillof tiene vecinos conflictivos ahí en La Plata en la provincia de Buenos Aires o no? en realidad están en protesta por culpa de este modelo neoliberal por eso se están quejando es así durante los gobiernos de Cristina no hubo quejas después de los últimos gobiernos neoliberales que hubo Macri, Alberto y actualmente Milet Alberto es neoliberal se produjo que de golpe todos los vecinos están alterados alteradas y alteradas cuando el neoliberalismo te desordena la vida genera que la convivencia de alguna forma se pudra era mejor la pandemia que estaban todos encerrados en ese momento si, claramente había algunos padres que no soportaban a sus hijos en la casa pero bueno estábamos todos tranquilitos y tranquilitas es así por eso que ahora me voy a arreglar con el Papa para que haya más convivencia y buena vecindad entre todos ¿qué le iba a pedir al Papa? era tan creyente el gobernador ¿qué le iba a pedir? a Pancho a Francisco no sé él me llamó pero usted no va con un speech algo no, hay que ir a llamó el jefe ¿el jefe? llamó el que ordenador ¿la jefa no es? no, no ah, es el jefe ya fue, claro el ordenador ah, ok llama cuando llama el jefe del pobrismo ah, ¿cómo el jefe del pobrismo? el catolicismo el catolicismo hay que ir y bueno y conversar es una persona que siempre está atento a lo que pasa a nivel social que tiene sensibilidad va a recibir comediantes el Papa sí, sí es verdad ¿quién va? ¿Tarico? ¿no te llamaron? ¿quién va? no, va Malena Gisbur Malena Gisbur de Argentina y los comediantes ¿quiénes son los comediantes? y después a nivel mundial estuvo hace poco Roberto Benigni el de La Vida Es Bella muy bueno ah, muy bueno Simi Fallon va a estar por ejemplo Simi Fallon Simi Fallon muy bueno ese Benigni hace un gran monólogo de los 10 mandamientos está muy bueno tú Luquita Rodríguez que es un youtuber que sigue los pibes con el Papa con el Papa me está jodiendo creo que son las escolas ocurrentes que arman muy buena pregunta Luquita Rodríguez sí, sí, sí y ahora imitaron a más me gusta este Papa moderno que está recibiendo influenza tuvo que venir un argentino para destruir el Vaticano desde adentro Miguel lo odia el Papa no, no, no no, no, no no, no simplemente veo que bueno, está aburrido busca entretenerse con la comicidad algo que a mí no el stand up el qué? las parodias a mí no nunca me sacaron una sonrisa no, usted es muy aburrido Miguel con respeto se lo digo es un tipo tradicional a mí me gustaba Calabró Calabró por contra usted es el contra Calabró me gustaba este pichito siempre está en contra de todo absolutamente es picante Miguel la risa fácil todas esas cosas es más bella no, no le gustan no me gustan con qué se ríe usted de más de Calabró por ejemplo qué mira para divertirse Benny Hill qué lo seduce Benny Hill tiene esa cosa de los ingleses inocentes muy degenerado no de generado de generado al contrario al contrario ah, sí no, no me causa gracia sáqueme esa musiquita no me causa gracia bueno, nada le causa gracia pero usted vive de culo siempre de mal humor terrible es una decisión de vida y he llegado hasta una edad prudente así que no, no está bien sí, sí, claro porque estos que dicen tipo Connie Ansaldi no, hay que bueno ¿por qué Connie Ansaldi? hay que resolver todo con un app hay que resolver todo con una aplicación hay que, bueno tratar de ser feliz esta cosa Mario Massagessi ¿qué tiene que ver Mario Massagessi? bueno pero solo nuevos gurúes o solo nuevos gurúes de la alegría fácil no, no Mario es un fenómeno es un amigo no, no pero el otro día lo escuché el domingo muy distendido a Pichetto con Lucas Morando sí, sí chalamos, chalamos chalamos le metí un le pego un poquito Cammy de la Chian también Cammy, Cammy le mandamos un beso le pego un poquito a Fantino vio que Fantino dijo usted que era como un ábaco y el hijo está muy contento con el progreso intelectual de Fantino como diciendo que ¿qué ha pasado de leer la solapa de los libros a leer dos páginas? no, no diga eso de Alejandro Ale es un fantino Ale es un fantino Ale es un fantino es un fenómeno el verbo fantinizar se ha puesto de moda es un gran pedido Alejandro generar polémicas al pedo no fantinizar fue el único que vio lo de Millet escúcheme está bien, está bien te guste o no está bien, sigamos por ese lado no, no, fue el único fue el único pero uno de los primeros y que vio que ganaba y sigue muchos creen que Millet nació en los randinos ahora hacen animales vos tuviste animales alguna vez invitados me invitaban a esa mesa pero en realidad Millet es más producto de intratables el podcast también que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿qué pasa? hasta está aprendiendo pensando el Padre Nuestro que apunté de la cole Padre Nuestro que estás en los cielos santificado no, es de la cole no sabía no sabía abuelo Rabino el marxista de Odessa como dijo Padre una vez pero no sabía que tiene que practicar hace tu voluntad así en la tierra como en el cielo ah mirá Dios es marxista no, no como Dios es marxista al revés el marxismo el Padre Nuestro cada día repártelo hoy es así no, no bueno pero no le quedaron para repartir viajes de egresados gratis ¿no? no, se terminaron ¿cómo está Miguel? se terminó eso las bicicletas también hay más bicicletas se terminó se terminó bueno, está bien Miguel ¿sale la ley de bases o no? porque hay como un morro ahí que parece que va a desempatar el presidente del Senado hace falta un picheto en el Senado claro no se repite lo de Cobo cuidado tenemos que darle al menos un logro a este gobierno algún logro parlamentario para que pueda favorearse hay que dar un gol un golcito le tenemos que dar claro pero depende de muchas cuestiones hay que hacer política ¿qué quiere a cambio? a ver, cuéntenos ¿qué quiere a cambio? son los gobernadores peronistas los que van a dar gobernabilidad los que ya saben cómo lidiar con las inversiones con la minería todo eso ¿por qué no le preguntan a Gioja? ah, lo de Barringón un gran compañero que en su momento lo criticaban por izquierda yo me acuerdo que muchos opositores al kirchnerismo en ese momento decían no, Gioja es bonazo todo eso decían no, se vendió se vendió por el oro pero está bien pero entendió todo ¿no? con Barringón y con los muchachos mucho antes mucho antes decir que nosotros le podemos dar clase de liberalismo a este gobierno hoy escucho periodistas que hablan de Gioja vamos a entregar pero si ya entregó todo Cristina ¿de qué estamos hablando? si ya le había entregado todo el petróleo la minería el antecedente de la Enrique ese fue Gioja 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 y entonces y bueno y tantas otras leyes de promoción por eso y bueno y bueno por eso nosotros podemos darle clase le podemos dar clase a estos liberales que bueno claro vi igual el progreso de Lilia Lemoyne muy bien la han invitado varias veces a su programa y está está progresando como legisladora mirá me gusta mirá qué sorpresa el elógeno en cualquier momento la suma al bloque es una buena espada legislativa ¿no? ¿sabe qué? sí que gente de afuera de la política se involucre que tenga miedo a embarrarse qué bueno Miguel eso lo valoro antes no lo valoraba tanto Miguel no ¿sabe qué no valoro? la antipolítica que hacen ustedes desde los medios de incomunicación no agreda que dicen no, no tienen que ganar tanto no tienen que ganar tanto los políticos y la verdad que no eso es lo que ocho palos un senador no ocho palos son montones son ocho mil dólares ¿qué son? ¿cómo que son ocho mil dólares? parece Cavallo cuando dijo no me alcanzan diez mil dólares ¿te acordás? en ese momento diez lucas qué vergüenza está caro el jardinero ¿no Miguel? mucho más jardinero ¿qué gastos tiene Miguel? aparte las expensas las expensas los colegios los porteros los porteros las expensas son terribles sobre todo porque la plata no se la llevan ni siquiera los encargados se la lleva el gobierno la jubilación los impuestos si vos mirás una liquidación de expensas es impresionante absolutamente al consorcio le cuesta 100 y el encargado en el bolsillo le lleva 60 bueno así todo bueno está el señor Carlos Pag diez de la manera quince minutos ¿cómo le va Carlos? buen día buen giorno ¿cómo andas? ¿cómo están todos? qué editorial que metió ayer y bueno con detalles de lo que pasó y el acuerdo de Lustó con el Kirchnerí los riesgos de la política del odio claro ahí todo vuelve dijo Pugliese no Osvaldo sino Juan Carlos Pugliese les hablé con el corazón me contestaron con el bolsillo dice mi ley ahora les hablé con el corazón y también y me contestan con el corazón no 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 les hablé con el corazón y también me contestan con el corazón les hablo con odio y me contestan con odio se vio toda su propia editorial a mi me da la sensación de que el odio es porque les habla con el bolsillo muy buen editorial así empieza y así termina muy bien estuvimos con Claudia Bello que nota me llamó un homenaje a los noventa Claudia Bello se habla de los noventa se lo compara el presidente Milán con el presidente Menem quien mejor que Claudia Claudia Bello extraordinario si si ahí sacamos de la galera infelidos el I2K el I2K en el 2000 las computadoras iban a volverse locas los millones de dólares que van a gastar en consultoría a su padre un gran dirigente radical de la boca efectivamente hombre de la boca que me contó Claudia que gracias a un pedido de él no se inundó más la boca así que claro bueno así que reivindicando la política de consensos que tenía Carlos Saúl Menem que era un gran seductor si nato bueno gracias a todos por escribirnos a Nicolás Francisco a Mariano también a Eduardo Saraki al amigo Dan Lacadé también que nos manda saludos que dice va un tipo a una veterinaria a comprar un perro le pregunta al veterinario ¿pequinés? no para mi mamá no sé uno más uno más lindo el amigo Jorge Varela también nos manda saludos ¿qué le dijo el arroz a un pollo? nos juntemos y hagamos arroz con pollo y el pollo le responde ¿por qué no me...? y hacemos arroz con... no 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 ¿ves? no no bueno pero es la gente está muy sacada la gente que manden algo más tranche chicos por favor que locura acá dice Carlos buen día dice Marcello Colón te paso un chistín iba un viejito por el bosque cuando escuchó a sus pies una débil voz se agachó descubrió que quien hablaba era una ranita mira que lindo eso que tierno soy una princesa hermosa erótica y sensual muy hábil para los placeres amatorios la reina mala envidiosa de mis encantos me convirtió en rana pero si me das un besito volveré a ser quien era y te daré todos los goces y deleites que mi voluptuoso temperamento y mi ardiente cuerpo pueden producir el viejito levanta la rana y se la pone en el bolsillo asoma la cabeza a la rarita y le pregunta muy desconcertada ¿qué? ¿no me vas a besar? no respondió el viejito a mi edad es más divertido tener una rana que habla que una maniática sexual a ti a mi edad